Camino lento y no tan atento aunque lo intento No me mata el odio ni el lamento Solo el tiempo que me arruga como a un papel inservible En mares de irreversibles, mares nado Yo el impasible, el niño sensible, el chico travieso y malo Frágil carne y hueso moldeada al palo Pero vivo para contarlo y relatarlo Y sé que es tan fácil morir que tiemblo solo de pensarlo Pero qué más da, mejor nada que esta odisea Y si existe un más allá pues bienvenido sea Hoy estoy borroso y el cristal no está empañado Y es porque alguien se ha olvidado del príncipe destronado Que usa muñecos rotos y pinta sus sueños rotos en un mundo roto Quebrado por la angustia de otros es la historia silenciosa Que a gritos fue castigada Hoy miro entre mis manos y que encuentro nada Todos tenemos una historia que debe ser contada Y guardamos un secreto del que nadie sabe nada Hablamos con la almohada pero no responde La verdad está ahí fuera, sí Pero se esconde Todos tenemos una historia que debe ser contada Y guardamos un secreto del que nadie sabe nada Hablamos con la almohada pero no responde La verdad está ahí fuera, sí Pero se esconde A la verdad está ahí fuera, sí ¡Suscríbete!